Domingo en hora de la noche, recorrido habitual, cuando se completó el camión recolector, fueron a vaciar el residuero y allí al regresar fueron agredidos desde el exterior con algún elemento donde rompen algunos vidrios del camión y el chofer es herido en una oreja donde le entró vidrios y fue hospitalizado y después se lo llevó al hospital. ¿No se sabe cuáles fueron los impactos, si fue arma de un balazo o si fueron piedrazos? No, yo no puedo determinar porque no soy muy entendido en la materia, pero yo me inclino porque sean piedrazos y no sean balas porque tendría que haber en algún lugar el orificio de entrada y en un lugar que impacte dentro de la cabina. Así que yo descartaría la posibilidad de que sean balas o algo por el estilo. De hecho, la policía encontró una piedra dentro de la cabina, bueno, que fue incautada, pero bueno, los muchachos declaran que sí, que fueron disparos desde el exterior. ¿Ellos qué escuchaban? ¿Disparos y qué más? ¿Fogonazos, me decías vos? Sí, sí, sí. Ellos veían fogonazos y bueno, al explotar el vidrio salieron disparando el propio susto que tenían, ¿no? Entonces sentían como que le seguían tirando desde atrás. Pero bueno, eso puede ser producto también del gran susto que se habían agarrado, ¿no? ¿Dónde se rompieron los vidrios? ¿Dónde los impactaron? En la puerta del conductor, en el vidrio que se levanta. Y después en un vidrio que es fijo de la parte de abajo de la puerta y en la parte de atrás que es la luneta de la cabina. Ahora, Saldari, es la primera vez que se producen este tipo de agresiones, ¿no? Sí, 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 sí. Este tipo de agresión, sí, es la primera vez. Sí, sí, sí. Nunca había sucedido. En 10 años que nosotros hace ya casi 11 que estamos, es la primera vez. Ahora es un tanto llamativo, ¿no? ¿Se puede decir medio raro? Es raro, es raro, es raro porque nunca había pasado. Pero bueno, sí, 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 llama muchísimamente la atención. ¿Hay algún problema con ciudades, es decir, el dueño de todo eso o con alguna otra persona, algún inconveniente que por ahí tenga relación? No, problema, es decir, que lleve a esta situación, no. Yo creo que no, porque si no estaríamos mal, es decir, ya estaríamos hablando de otra cosa. Yo lo... El problema podemos tener de convivencia de trabajo, nada más. ¿Y por el convivencia de trabajo? Sí, por el lugar de descarga, por el lugar de donde... de donde es los días de lluvia, que por allí tenemos problemas para la descarga, pero no a este nivel. Y eso se lo reclama la ciudad, usted, porque es el dueño, ¿no? Sí, 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 nosotros se lo reclamamos a ciudad, bueno, en discusión a Caldeurada, por allí, pero no pasa de ahí, es decir, con Alberto tenemos una buena relación, pero bueno, eso también la municipalidad, bueno, va a intervenir ahora en ese aspecto en cuanto a seguridad y en cuanto al lugar para descarga y demás cosas del predio, ¿no? Se tomaron medidas de seguridad a partir de la noche de ayer. Sí, sí, la noche de ayer el sindicato pidió de que sean acompañados con algún patrullero para ir a descargar. De hecho, anoche ya se descargó con un patrullero acompañándolo, ¿no? Los camiones fueron a descargar así. ¿Y esto va a continuar así? Sí, 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 va a continuar de esta manera. ¿Va a ser solo en la descarga nocturna? En la descarga nocturna lo va a acompañar, se llama al monitoreo y bueno, desde allí mandan al móvil. ¿Se piensa en algún momento de algún cambio de horario o no? Bueno, la reunión se charló un poco, bueno, lo iban a estudiar un poco a la municipalidad porque es una determinación también de la municipalidad, no es nuestra. Es decir, nosotros nos dicen, bueno, trabajen de noche, trabajamos de noche, si trabajamos de día, ya en otra oportunidad, en otros lugares, nosotros cuando empezamos trabajábamos de noche y tuvimos que pasar la zona de Chapuí hacia el otro lado porque había un poco de inseguridad en el día. Pero, bueno, eso lo decide la municipalidad.